¿Qué es la lengua? Se ha hablado aquí de defensa de la civilización cristiana occidental. Yo mismo aporté esta expresión. Me equivoqué. Esta es solo una guerra incivil. Un suicidio colectivo entre partidarios del fascismo y el bolchevismo, que no son sino las dos caras cóncavas y convexas de una misma enfermedad mental. ¿Puedo hablar? Acabo de escuchar insultos contra catalanes y vascos llamándoles el cáncer y la anti-España. Pero otra tanto podrían decir ellos de nosotros. La antipatria no existe. Todos somos españoles. Y todos debemos luchar juntos. Sin unos y otros España quedará mutilada, tuerta y manca como el general Millán Astray, inválido de guerra. Y aquí está el señor obispo, que le guste o no, es catalán, y que bien debiera enseñar a algunos un poco de doctrina cristiana, que al parecer desconocéis. Yo, por mi parte, que soy vasco, no tengo ningún inconveniente en seguiros enseñando el castellano, que también desconocéis. Viva la muerte. Viva la muerte. O sea, muera la vida. Yo, que soy experto en paradojas, os aseguro que nunca he logrado entender eso. Viva una y mil veces la muerte. Y muerte a los intelectuales. No, 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 no. Traidores, muerte a los intelectuales, traidores. Millán Astray. Este es el templo de la inteligencia. Mi templo. Vencer no es convencer. Conquistar no es convertir. Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis porque para convencer hay que persuadir. Venceréis, pero no convenceréis. He dicho. ¡Rofo! ¡Cairá! ¡Hijoles de puta! ¡Fa 할 parado! ¡Fa al parado! ¡Fa al parado! ¡Fa al parado! ¡Gracias!